Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios Internacional. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Libertad para Monseñor Rolando Álvarez pidió la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en una audiencia en la que sus miembros denunciaron la grave situación carcelaria del obispo. La persecución contra la Iglesia Católica de Nicaragua ha vuelto a ser tema de discusión en el Congreso de Estados Unidos, en especial la grave situación del preso político y obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, por lo que hoy se llevó a cabo una audiencia sobre este tema en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja del Congreso. Funcionarios estadounidenses explicaron que la presentación detrás de un mural se realiza porque lo que ocurre en Nicaragua es un régimen altamente totalitario, donde la vida de los testigos en ausencia corre peligro por temor a represalias del gobierno de Daniel Ortega. Asimismo, la Cámara del Congreso se comprometió a trabajar para lograr la liberación de Monseñor Álvarez. Los diputados salinistas reformaron la Ley de Educación Superior y el Ministerio de Hacienda ahora toma el control del 6% constitucional para las universidades. La Asamblea Nacional aprobó de forma express una reforma a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior Ley 89 para otorgar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la distribución del 6% del Presupuesto General de la República a las universidades del país, una competencia que antes estaba a cargo del CNU. Los diputados salinistas aprobaron una adición al artículo 55 de la Ley de Autonomía Universitaria, en la que se señala que sería el Ministerio de Hacienda el que aprobará la política de distribución de los fondos del 6% antes de la modificación. Dicho artículo restaba que era atribución del CNU proponer la política de distribución de los fondos asignados a las universidades e instituciones de educación técnica superior, atendiendo a la población estudiantil y los costos de operación, lo cual viene a restar autonomía financiera al CNU y a las universidades del país. Cambiamos totalmente de temas. Estados Unidos deportó a hombre acusado por asesinato en Nicaragua. Migración estadounidense deportó al nicaragüense Pedro José Torres Morán de 44 años, quien era buscado en su país de origen por cargos relacionados con un asesinato. Torres Morán fue encontrado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos el pasado 13 de julio del 2022 cerca del río en Texas. El nicaragüense fue arrestado el 26 de julio en San José, California, después de que las autoridades descubrieron que estaba siendo requisitoriado por las autoridades de Nicaragua. En el año fiscal 2022, oficiales arrestaron a 46.396 no ciudadanos con antecedentes penales. Y el mandatario salvadoreño Nayib Bukele anunció que se separaría medio año de la presidencia. Estas serían las razones. Primero que nada, como todos saben, dentro de tres días aproximadamente voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no estaré ejerciendo como presidente, dijo el mandatario. Bukele no especificó quién lo sustituirá en el cargo en los seis meses que quedan hasta que el primero de junio finalice su mandato de cinco años. Con esta decisión de pedir licencia quedará superado, según el gobierno y analistas afines, el último escollo legal para que Bukele pueda competir por su segundo mandato en las elecciones generales del 4 de febrero del 2024, después de que en el 2021 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia avalara la reelección presidencial inmediata. Bukele es uno de los líderes mejor valorados del mundo, quien afirma haber transformado el país centroamericano a liberarlo del control de las pandillas y ser sede de Miss Universo 2023. Desarticulan a una banda acusada de asesinar a siete personas en el Triángulo Minero de Nicaragua. Las autoridades nicaragüenses informaron este miércoles la desarticulación de una banda de delincuentes, a las que señalaron de ser responsables de al menos siete asesinatos en el norte y el Caribe del país, así como de extorsiones a productores. A los sospechosos les ocuparon 12 armas de fuego, cuatro escopetas, un fusil ACA, un fusil calibre 22, dos revólveres y cuatro pistolas. Los acusados aparentemente cometieron los delitos entre el 31 de julio del 2020 y el 27 de agosto pasado. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo, visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.